Saludo para mi compa el Marcelo, viene así de nuevo disparando de petardos Aguántame tantito porque yo no me tardo, estoy cotorreando con Marcelo y con Ricardo Viene una vez más, que es lo que me dijeron, que no sabía cantar pero se contradijeron Viene una vez más, y ahí están sentados, y creo que los sacos se nos están amarrando Viene una vez más, y this is my turn, aquí estamos de nuevo, como pasa ya, I'm here to learn Viene una vez más con todo lo de San Pedro, así es como lo hacemos y no me pongan un pero Viene así de nuevo, Nasty ya viene tirando, agarrame a mi camarada que se me está tambaleando Una vez más, vale, que es lo que le pasa, se le invita aquí de nuevo a toda la raza Viene aquí de nuevo, Nasty los sigue tirando, se los dos para los corredores que ya van llegando La meta ya se aplaza, aquí está toda la raza, seguimos improvisando, arte urbano está en la casa Es lo que está pasando, somos los demorados, acérquense mi gente y quedarán enamorados Viene una vez más, mi estilo el que da batallas, saludo pa' la señora que está tomando con cámara Una vez más, mi voz aguardientosa, every comes again, Nasty with your so ambrosa Yeah, what are you talking about, every comes, last again, don't tell me what are you trying to do Yeah, every comes and I make the dude Yeah, Gabriel dime que lo haga en español, así es como lo hacemos y yo te digo soy british Viene una vez más, ey, ¿cómo estás? Esto se llama hermanos promoción de paz Viene una vez más, y te dice la neta, saludos pa'l chavalito que viene en la bicicleta Una vez más, vale, ya te lo dijo, Nasty viene, mira, y no es el acertijo Viene aquí de nuevo, con todos mis carnales, saludos para mi amigo que viene con los patines Viene una vez más, vale, ya les sigue dando, y toda la racita pues ya se está botaneando Viene una vez más, mi estilo el que te decora, saludos para mi amigo que viste de Barcelona Viene una vez más, vale, yo tengo juventud, saludos para el amarillo, para el de blanco y para el de azul Viene una vez más, vale, que lo que está pasando, mi gente se está fogando o se me está levantando Viene así de nuevo, con lírica efervescente, saludos pa' mi compadre, el de fosforescente Ya se me fue, mi rima es la truca, saludos para mi amigo que se viste de Toluca Ok, ¿qué mata que lo que está pasando? Un señor con un perro y una chica que está ladrando Una vez más, vale, y no trae misión, saludos para los de Yamhilde y también para los de Cablevisión Ok, ¿qué mata? ¿qué es lo que dijo? Nastilla te lo dijo y es un acertijo pijo Viene así de nuevo, con lírica efervescente, allá está un señor con una gorra naranja Me estoy trabando, ya me dolió la garganta, me falla como quiera, mi estilo el que se levanta Y otra vez va, y hace un rebaje, saludos pa'l señor que trae un tatuaje Ok, ¿qué mata? Ya sigue tirando, ya toda la racita con ellos viene interactuando Y es que mi estilo, ya habiendo hecho una rola, saludos para el señor que viene con la carriola Ok, bueno, ¿qué es lo que ya pasó? Nastilla improvisó y a la gente le gustó Y es que mata, dale, ven, chocate el vuelo, ¿cómo está señor? Nos vemos, hasta luego mi abuelo ¡Gracias!